Habrá que probarlo. Y en la Semana de la Ciencia que organiza la Universidad de Jaén seguimos aprendiendo cosas interesantes. Hoy hemos conocido que si no existieran las estrellas tampoco estaríamos nosotros aquí porque, dicen, estamos hechos de la misma materia. Somos, al fin y al cabo, polvo de estrellas. Los satélites predicen el tiempo, pero también llegan más allá. A veces descubren cosas y otras confirman lo que se sospechaba. Todo está hecho de la misma materia. Los ríos, los árboles, las piedras. Y los humanos también. Lo hacemos todos los años en la Semana de la Ciencia. Una actividad en la que intentamos mostrar los astros más importantes, los más llamativos que tenemos en el cielo. Y bueno, hemos acabado de comenzar. Estamos viendo ahora mismo un cúmulo, el cúmulo de Hércules. Y luego después intentamos ver algunos planetas e incluso, si tenemos suerte, intentamos ver algún cometa. La Vía Láctea es una gran fábrica de todo, incluidos los humanos. Por eso, abrir las puertas del universo al anochecer es uno de los grandes misterios donde todo se queda pequeño, excepto las estrellas. El cielo es inconmensurable prácticamente, es realmente atractivo. Por eso quizás a la gente le gusta tanto venir a este tipo de actividades, porque el cielo siempre llama mucho la atención. Nos hace sentir a los humanos, nos pone en su sitio. No somos tan importantes como parece. En esta observación astronómica de cielo profundo, nos hemos alejado un rato de todo lo humano y hacemos preguntas, aunque las respuestas tarden en llegar. Sí, de hecho, curiosamente, por ejemplo, a este cúmulo precisamente del año 72, si no recuerdo mal, se mandó una señal de radio a la que tendremos que esperar, porque tarda en llegar del orden de varios miles de años y tardará en volver la respuesta otros tantos miles de años. O sea, que aquí las respuestas tardan en llegar, efectivamente. Esta observación astronómica es una de las actividades que centran la Semana de la Ciencia en la Universidad de Jaén.